Abuelo, abuelo, espérame abuelo, 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 por favor no te vayas. Estoy muy viejo, Pinar, ya no sé qué hacer ni cómo reaccionar, no puedo aceptar algo así. Abuelo, tienes que cuidarte, ¿qué haremos si a ti te pasa algo? Ya no son niños, si no estuvieran estaría exactamente lo mismo, ya no puedo castigarlos. No les importa absolutamente nada, ellos hacen lo que quieren. Esto no es tu culpa, abuelo, hiciste todo lo que podías, y nosotros también, pero no funcionó. No podemos cambiar el destino de otros aunque queramos, lo sabes. Meral, acuesta a los niños, es hora de dormir, vayan niños. Es muy temprano. Además tengo hambre. A acostarse sin reclamar, vayan a la cama. ¿Cómo pueden hacerle esto a la familia? Es un dolor que nunca se borrará de mi corazón. ¿Es así como agradecen? Te lo advertí muchas veces. Mehmet, debiste proteger a tu familia, pero no fuiste capaz de hacerlo ni por tu esposa ni por tu hija. Ahora mi nieta va a crecer sin su papá a su lado. No puedo, no puedo creer que hicieran esto sin decirme nada. Mamá, es nuestra decisión, por favor respétala. Shh, Mehmet. Es suficiente, porque siempre todo es culpa mía. Los dos decidimos que esto era lo mejor. Primo. Madre, esto también es muy difícil para nosotros. Nunca voy a perdonarles este dolor, no quiero verlo. Madre, por favor, no digas esas cosas. No vuelvas a decirme, madre. Soy señora Cerez de ahora en adelante. ¿Pero qué les pasa a todos? ¿Por qué no nos respetan? ¿Y qué esperabas, Mehmet? ¿Esta reacción es normal? ¿O esperabas que aceptaran esta estupidez como si nada?